¿Se puede soñar un mejor país en dos minutos? Hola, mi nombre es Vivian, tengo 28 años y mi idea de una Colombia diferente, de una Colombia mejor, es principalmente un país sin corrupción. Pienso que estirpado el cáncer y el tumor de la corrupción, se pueden empezar a manejar las diferentes problemáticas del país de una forma mucho más neutra y destinando los recursos de una manera mucho más adecuada. Cuando eres joven, expresas. Si tienes entre 18 y 28 años, muy pronto una puerta se abrirá para ti. Bueno, la verdad, yo nunca había grabado, creo que lo único que grabé en mi vida fue un cumpleaños de mi mamá, pero tengo ideas buenas. Y pues nada, me voy a aventar y quiero participar, participa tú también. La Colombia que soñamos. Inscríbete desde el 11 de agosto. Juntos somos más que 13.